Ay mi estado de Jalisco No fue lupe la polla Flores llevo de apellido Año del ochenta y dos Se los voy a recordar Al otro lado del río De la Sierra de Azqueltá Varios hombres lo rodearon Para poderlo matar La polla no andaba solo Tres hombres lo acompañaban Adentro de una cabaña Era donde se encontraban Cuando empezaron los tiros Ninguno se lo esperaba Lupe encuñó su R15 De la cabaña salió Con un valor despedido El solo los enfrentó Pero no pudo con todos Y la vida le costó Un viejo andaba en la leña Y fue al que al rito encontró Arrastrándose del suelo Hasta el pueblo lo bajó Luego dio parte al gobierno De lo que allá sucedió Cuando encontraron a Lupe Y su cuerpo levantaron Los que lo vieron platican Que tenía varios balazos Sus enemigos a tiros Casi lo hicieron pedazo Vuela y vuela palomita Y que te pares no quiero De ahí sale a mi familia Que no esperen mi regreso Yo ya me voy con Diosito Allá con el los espero ¡Gracias! Yo ya me voy con Dios ¡COG celéptores de TeNas customers! Gracias.